Que todo es distinto, y en otro amor ya Dios llegó, ahora que te has dado cuenta, no es siempre quien he sido, ahora te ruego, te apages el amor, te quiero en nuestro amor. Porque no vale la pena, que volvamos a empezar, en el momento que terminemos, aunque tengamos que llorar, será solo un recuerdo, con un poquito de miel, será solo un recuerdo, en la vida de mi vida. Porque no vale la pena, que volvamos a empezar, en el momento que terminemos, aunque tengamos que llorar. Porque no vale la pena, que volvamos a empezar, en el momento que terminemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!